El gobierno regional de Lima pondrá en marcha próximamente la construcción del emisor submarino en la bahía de Huacho, el mismo que demandará una inversión de 4.500.000 soles. Para ello, nuestro gobernador regional, Nelson Chuy Mejía, firmó el acta de recepción de la administración del predio destinado al proyecto de mejoramiento de la descondaminación de la playa Chorrillos en la provincia de Guaura. Es cierto que ya están haciendo un desembarcadero y va a tener un pequeño emisor. No era suficiente este emisor y era necesario complementar con otro emisor submarino. Y tomamos la decisión porque descontaminar la bahía bajo otro sistema era muy costoso. Entonces vimos la forma de que se pueda descontaminar la bahía de Huacho, sobre todo la playa de Huacho, para que vuelva a tomar, digamos, lo que era antes, para que vuelva a lo que en realidad es un emisor. Es una playa que dé un servicio al turista, al poblador y también al Huachanomi. Entonces decidimos invertir en este proyecto que cuesta alrededor de 5 millones de soles. Posiblemente supere los 5 millones, pero por administración directa vamos a bajar los costos y estamos preveyendo a lo mejor 4 millones y medio. Una obra de impacto que comprende la instalación de tuberías con una extensión de kilómetro y medio mar adentro, con la finalidad que las corrientes marinas disuelvan las aguas hervidas, previamente procesadas en una planta de tratamiento. Chuy Mejía indicó que la obra es resultado de un trabajo coordinado con la Municipalidad Provincial de Guaura, con miras a impulsar la actividad económica de los coladores artesanales y el turismo local. Bueno, este emisor va a beneficiar a la población primero porque va a limpiar la Bahía de Huacho. Y limpiando la Bahía de Huacho ya los turistas pueden bañarse otra vez. Entonces podemos retomar algo que más de 50 años, más, mucho más de 50 años, ya no se usaba la Bahía de Huacho. Y es una de las Bahías más bonitas del Perú. Lamentablemente no se ha dado el uso turístico que merecía, pero ahora ya con esto ya dejamos algo para la historia, digamos. Así que yo, la verdad que los felicito también, gobernador, porque creo que la inversión en este proyecto va a dar muchísimo beneficio a Huacho y como comunidad en su conjunto y sobre todo a los pescadores también del puerto de Huacho. Y el turismo, por supuesto, que se tiene que implementar producto de esta descontaminación. Por eso yo le agradezco esto también en nombre de las reglas de Huacho y de la provincia en general. Posteriormente, el titular de la región Lima se trasladó hasta el mismo terreno, situado frente a la Capitanía del puerto de Huacho, donde informó que se ha cumplido con elaborar los estudios definitivos y gestionar todos los permisos para intervenir en el área marítima, teniendo proyectado la inauguración del emisor submarino para fines de año.